Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Cosas que no sabías de Milagro en la Celda 7. Advertencia, este video tiene spoilers. La cinta Milagro en la Celda 7 es una película turca estrenada en 2019, la cual hace poco llegó a Netflix y se ha convertido en todo un fenómeno. Y es que en las redes sociales, las personas han asegurado que es una de las historias más conmovedoras de los últimos tiempos. Y cuando la ves, lloras porque lloras. La película se centra en Memo, un hombre querido en su comunidad, amable, carismático y bastante divertido. Y aunque él presenta un leve retraso, lleva una vida normal, compartiendo tiempo con su pequeña hija y con su madre. Debido a su condición, aunque físicamente es un hombre, tiene la edad mental de un niño. Aunque su vida parezca sencilla, no lo es, ya que así como hay gente que lo apoya, hay gente que lo desprecia. El problema se da cuando Memo se verá envuelto en un crimen que no cometió. Es por eso que será juzgado y llevado a la cárcel. Además, es condenado a un terrible castigo. A partir de aquí se da la historia, ya que realmente lo que busca Memo es cuidar a su hija obra. De esta manera la película nos muestra el gran amor que tiene un padre con su hija, y viceversa. Y cómo éste se puede poner a prueba en los momentos y tiempos difíciles. Ahora bien, hay muchos datos poco conocidos de la cinta. Empecemos diciendo que esta historia no es original. La cinta Milagro en la celda 7 es un remake de una película de Corea del Sur que lleva el mismo nombre y se estrenó en 2013. La versión de Corea del Sur es tan buena y tan querida por el público que se transformó en una de las más taquilleras del país asiático. Ahora bien, quien interpreta a Memo es Aras Bulon, quien tiene actualmente 29 años de edad e inició en el mundo de la actuación en 2009. La actuación de Aras sorprendió tanto a los espectadores que muchos se han preguntado si el actor tiene alguna discapacidad intelectual en la realidad. Sin embargo, Aras no sufre ninguna condición mental, y todo lo que vemos es actuación. Eso sí, para lograrlo, él tuvo que tener un gran compromiso. Incluso se dice que llevó antes de la película un tratamiento psicológico para poder reflejar bien lo que necesitaba en la pantalla. Ahora bien, aparte de su gran actuación, este hombre realmente es ingeniero en aeronáutica. Eso sí, su gusto por la actuación lo lleva en la sangre, ya que su hermano y hermana, al igual que sus primos, tíos y más familiares, se dedican al mundo del entretenimiento. Este actor es muy famoso en su país y también muy querido. Ahora nos vamos con Ove. Su nombre real es Nisa Sofía, y tiene tan solo 8 años de edad, y actualmente se dice el estrella infantil más importante de Turquía. Y es que ha participado en varias producciones y cuenta con miles de seguidores en Instagram. Obviamente, quien lleva sus redes son sus padres, pero la gente la quiere mucho. Ahora bien, muchos usuarios han comparado esta historia, ya sea en su versión turca o surcoreana, con el clásico llamado Yo Soy Sam del año 2001. La cual nos cuenta la historia de un hombre con una problemática similar, es decir, cuenta con retraso intelectual, el cual cuida a su hija y un día se la quieren quitar. Y él peleará para que no lo hagan. Esa cinta es muy conmovedora y sale en grandes actores, como Sean Penn, Michelle Pfeiffer y Dakota Fanny. Además, otros en cambio la han comparado con milagros inesperados, ya que también muestra un caso de la cárcel. Esa cinta es protagonizada por Tom Hanks y es una de las más queridas por el público. Pero si nos damos cuenta, realmente cada una de las cintas es diferente y todas en su estilo son increíbles. Un dato que también para muchos es muy importante, es que la versión turca de Milagro en la celda 7 se estrenó en Pakistán. ¿Y esto qué tiene de increíble? Bueno, Pakistán nunca había lanzado una película turca, por la problemática que tienen estos dos países. Pero parece que esta cinta logró unirlos aunque sea un poquito. Y es que seamos honestos, podremos hablar diferentes idiomas, tener diferente color de piel, diferente estatura, talla y creencias, pero todos somos seres humanos. Ahora bien, hay otro punto muy importante. Nadie se esperaba que esta cinta tuviera tanto éxito. Incluso, todos pensaban que el éxito de Netflix en esta temporada iba a ser la nueva temporada de La Casa de Papel. Pero tal vez, por la situación tan complicada que vive el mundo, esta cinta ayudó a desahogarnos y sentirnos un poco mejor. Siguiendo con los secretos, muchos se han preguntado en qué consiste la discapacidad que muestra Memo, la cual sin duda es fundamental para la historia, y es lo que la hace tan emotiva. Y es que Milagro en la celda 7 no solo nos conmovió inmensamente hasta llevarnos al borde de las lágrimas. También volvió a poner en debate la forma en que vemos a las personas con capacidades diferentes, quienes, según expertos, pueden tener una vida perfectamente normal y feliz con dos cuidados adecuados. Además que merecen todo nuestro respeto. Bueno, desde los primeros momentos de la película, conocemos la conexión única que tiene Memo con su hija Ove, y cómo ellos dos tienen que sobrellevar las miradas acosadoras y comentarios ofensivos de todos los habitantes de su pequeño poblado. Incluso se burlan diciendo que es un retrasado, término que políticamente no es correcto, y aún así, tristemente, mucha gente lo ocupa. Bueno, según expertos y especialistas, el término que debe utilizarse debe ser discapacidad intelectual, y no retraso mental, o ningún concepto similar o degradante. Además, no es considerado un síndrome ni una enfermedad, y es que cada caso es distinto, y deben hacerse exámenes para conocer su gravedad. Las personas con discapacidad intelectual presentan en su mayoría dificultades en la comunicación y aprendizaje, conductas asociales, es decir, les cuesta trabajo llevarse con los demás, problemas de higiene, falta de asimilación en conductas erróneas, lo que significa que no entienden cuando algo lo están haciendo mal, y falta de entendimiento sobre normas sociales y pensamiento lógico. Hay muchas variantes por las cuales una persona tiene discapacidad intelectual, por ejemplo, alteraciones genéticas, anomalías cromosómicas, malformaciones cerebrales, malnutriciones graves, golpes en el cráneo, e inclusive una simple infección. También es común que las personas con discapacidad intelectual presenten algún grado de autismo, hiperactividad y déficit de atención, lo que les complica mucho la vida en su interacción escolar o laboral. Este padecimiento no tiene curé, sin embargo, vuelvo a repetir, con un cuidado adecuado, pueden llevar una vida normal y feliz. Es así que Memo sufre de discapacidad intelectual, incurable, pero eso no le quita su capacidad de amar incondicionalmente, y sobre todo, ser un buen padre. Ahora bien, ¿por qué hace llorar milagro en la celda 7? Varios son los factores por lo que milagro en la celda 7 ha llegado tanto a los corazones de las personas, y no solo son las actuaciones y la buena historia que cuente, la cual nos muestra injusticias y nos logra tocar hasta las fibras más sensibles. Pero aún así, no es tan común que tanta gente llore por una película. Bueno, lo que pasa es que esta cinta llega a nuestras vidas en una etapa de aislamiento, donde realmente nos sentimos emocionalmente mal. No sabemos qué va a pasar, no entendemos la situación, tenemos miedo, incertidumbre, y estamos preocupados no solo por nosotros, y por el futuro, sino también por la gente que amamos. Por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por todos. Ya que aunque esperamos que las cosas salgan bien, no estamos seguros que esto sea así. Es así que realmente Milagro en la celda 7 es un liberador, el cual nos hace sentir muchísimo mejor. Y es que realmente necesitamos sacar todo lo que tenemos dentro. Toda esa frustración, miedo, dolor e incertidumbre. Ahora bien, ya por último, muchos están comentando que esta cinta es mejor en su versión surcoreana. Pero quienes la han visto, han dicho que las dos son bastante buenas. Es así que también vela. Además, hay una versión filipina, la cual también fue muy gustada por el público. Y como siempre, se cree que próximamente llegará esta historia a Hollywood, para hacerse una nueva versión, al estilo estadounidense. Ahora yo te pregunto. Si a ti te gustó Milagro en la celda 7, dale like a este video. Sí, regálame un like. Y es que se vale llorar, porque hay que sacar todo eso que llevamos dentro. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C, y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.